¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro en un minijuego nuevo, bueno no es tan nuevo, pero nuevo para el canal, y es Escapa del Dragón. Sí, no sé ni cómo vaya, eh, voy a escoger este kit, creo que ni me deja escogerlo, creo que necesito tener, ah sí, 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 pero hay un poco de lag, no puede ser, se me, ¿vieron, vieron, vieron todo eso? A ver, a ver, vamos, lo agarro, creo que sí me lo dejó agarrar o no, no tengo la más mínima idea, eh, pero yo voy a empezar esto, bueno, así que se quede, ya no quiero tu hacha, bien, vamos a ver, ok, 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 con cuidado, estoy como que saltando aquí, ok, con cuidado, hay que escapar del dragón, del dragón, vámonos, vámonos de aquí, vámonos, ¿para qué es esto? ¿para qué es el hacha? No sé qué es el hacha, bueno, la primera partida como que no nos fue muy bien, que digamos, ¿verdad? Pero bueno, oh, miren el dragón, amigos, está saciado de sed, de sangre, vamos a ver, por aquí, perfecto, por acá, muy bien, por acá, todo correcto, muy bien, muy bien, por acá nos vamos, vamos a seguir, se acaban de caer unos sujetos, vamos a seguirlos, pero hay que tener bastante cuidado también, porque hay que hacerlo rápido, Y hay que hacerlo, eh, de la manera más efectiva, creo que nos está lanzando con, y aquí Ah, ya, 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 ok, esto es como un impulso No, 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 no puede ser, por acá, por acá ¿Y ahora? Ah, para acá Ok, 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 para acá No, 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 no puede ser, no puede ser, es en serio Voy a morir, ¡no! ¡Dragoncito, por favor, no me hagas nada, no me hagas nada! No puede ser, amigo Me comió esa cosa, pero bueno Quedamos en primer lugar Se ve increíble esto, eh O sea, es un parkour Pero, o sea, de rápido, porque si no te mata el dragón Es que míralo Me acaba de sacar esta cosa Pero bueno, vamos a la siguiente partida, vamos a ver qué tal nos va Y espero que ahora sí nos toque un mapa un poco más Un poco más fácil, ¿no? Es que yo, la verdad, no me sé los atajos No me sé dónde están cada cosa Y si se dieron cuenta en la estructura donde me caí Prácticamente era porque necesitábamos el hacha para saltar Y yo no sabía ni para dónde saltar Teníamos que darle un click así rápido, random Y subir hasta, vaya, hasta arriba Hasta lo más alto de la torre Y de ahí poder pasar Porque si no se podía, pues, este, te quedabas ahí Y, ok, ahí está el dragón, amigos Vamos a pasar, eh, vamos a ir, pues, aquí en este, en este tronco A ver, a ver, a ver Ahora sí lo tengo que hacer bien, amigos Por aquí, uy, uy, uy Me ca... se cayó el sujeto que iba No, con cuidado, que es por arriba, ¿no? Ok, ok, con cuidado, por acá arriba No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos No, no, no me digas, no me digas, no me hagas esto ¡No! ¡Era con el botón derecho! Les digo, amigos, les digo Hay que saber bien las habilidades Y ya... ¡Oh! ¡Está genial este mapa! ¡Oh! ¡Me encantan con los biomas, eh! Soy como que... No soy... no soy el mejor jugador Pero básicamente yo... yo estoy visualizando todo el mapa, ¿no? ¡Ah! ¡Miren! Y aquí tenemos que saltar ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Corre, bugger! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡Se salvó! ¡No, no, no! Ya no pudieron hacer nada Y aquí la pirámide de... de Egipto Y un poco de lava por acá Aquí sí... sí tienes que saltar, eh Aquí... es que aquí como pasas ¿O es por acá abajo? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Si era por abajo! ¡Lol! ¡Qué increíble, eh! ¡Qué increíble! ¡Esta sí! ¡Esta sí me gusta, amigos! Pues bueno, yo voy a hacer un pequeño corte Porque creo que mis amigos Más bien mis compañeros Sí se saben este mapa Y sí se lo logran pasar bastante, bastante bien A ver qué vas a hacer A ver qué vas... ahí viene el dragón, eh Yo no te quiero poner nervioso Pero ahí viene el dragón ¿Cómo se llama? Nolixio Nolixio ¡Qué nombre se pone! Bueno, el mío también es bastante... ¡Ah! ¡No! ¡Te caigas! ¡Y este acaba de ganar, amigos! Es increíble, eh Increíble Me gusta este... Este modo de juego Está bastante, bastante interesante Pero vamos a ir nosotros a uno Vamos a ver qué tal nos va Espero que nos vaya bastante, bastante bien Así es que vamos para allá Bueno, amigos Ya estamos en la siguiente partidita Vamos a ver si esta nos va bastante bien Parece que estamos en un mapa de piratas, eh Bastante... bastante bueno Así es que es por acá, es por acá A ver por acá Yo sigo a los compañeros Que ya se la saben perfectamente Por dónde... Por dónde están las cosas Por dónde hay que pasar Así es que yo... Voy a... ¿Es en serio? ¿Y aquí cómo paso? ¿Y aquí cómo paso? A ver... ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, ¿por acá? ¿Por acá? ¡No, no, 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 no! ¡Y el agua te mata! ¡Vamos, deja el salcame de aquí! ¡Llácame, por favor! No me lo puedo creer He caído ahí ¿Saben qué? Cuego mejor así, eh Sin el... Sin este el menú que... Que está aquí Que la verdad es un desastre Es que te dan mucha información Eh... De lo que deberían Pero bueno Eh... Me acaban de matar Y el mapa ¿Ven el mapa? ¡Oh! Se está quemando este Interesante Y luego por acá Está una pequeña isla Y otro barco ahí abandonado ¡Oh! El tesoro, amigos Vamos a ver qué hay en el tesoro ¿Puedo meterme? ¡No, no puede ser! Yo quería saber Qué había ahí Dentro del tesoro A ver aquí Hay una cueva secreta ¡Oh! Interesante Esto sí que me gusta A ver, a ver Por acá ¡Oh! Este es el oro, ¿no? ¡Ah! Aquí ya ganan Sí, sí, sí Aquí es el podium Vamos a ver quién gana, amigos Pues este Este ya se la sabe ¡Ah! Sí, ya se la sabe Todas, todas Y es el mismo Y es el mismo que acaba de ganar Me imagino que ha de jugar aquí 300 años Para poder aprender bien, bien Todos los atajos que hay en los mapas Porque son bastante Oye, lo mataron Son bastantes mapas, ¿eh? Así es que ¿Qué les parece si vamos A una última partidita? Espero que nos vaya bastante, bastante bien Y si veo muchos likes Pues los seguiré trayendo al canal Y aparte Me gustaría ver sus comentarios Que estaría bueno Que le dijeran también al Max Eh, vente, vamos a jugar a dragones Estaría bastante interesante Para que... A ver quién muere primero Así es que... Pues bueno Eh... A ver ese globito Mira, nada más quedan 10 segundos Perfecto, perfecto Aquí tener bastante... ¡Uy! No agarré el kit No puede ser ¡El kit! ¡El kit! ¡El kit! ¿Dónde está? Aquí está, aquí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! No puede ser Lo tengo ¡Oh! Lo tengo, lo tengo, amigos Lo tengo Voy a jugar así, ¿eh? Voy a jugar A este mapa ya más o menos me lo sé Bueno A decir algo, algo, algo Me lo sé Tranquilo, tranquilo Por aquí, por aquí Perfecto Vamos a saltar de este lado No, no, me dio un lagazo A ver, con cuidado aquí Con cuidado, con cuidado Aquí hay que saltar muy, muy alto Vamos, perfecto Vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo ¡Ah! Se cayó Se quedó ahí en la telaraña ¡No! 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 Iba tan bien, amigos Iba tan bien No me lo puedo creer Es en serio Mira el dragón ahí Mira el dragón ahí Haciendo su destrozo Oye, ¿estaría bueno hacer el dragón? Bueno, no, la verdad No ¿Ya se ponieron todos? ¿Qué pasó? Ah, no Me mandaron otra partidita Vamos otra, amigos Vamos, vamos, vamos Dios ¿Es en serio? ¿Es en serio? A ver Yo aquí tenía varias cosas ¿Cómo es esto? Tattoos Doble jump A efecto Ah, no lo tengo A ver Ah, no sé Si me lo dan A ver Si me lo dan A ver Sí, perfecto Bien Tenía yo algunos Unas part... Unas especies de partículas Algo bastante extraño Gadgets Ah, ¿qué eran? A ver Efecto de enderpearl A ver ¿Y ahora? ¿Y esto cómo se hace? A ver Está bastante interesante A ver ¡Mira, mira! Estoy montando En una enderpearl ¡Me muero! ¡Oh, estoy volando! La nube voladora Del enderpearl No me lo puedo creer, amigos Bien Estamos aquí En otra partidita Es el mapa De... De los piratas Vamos a ver Si nos va bastante bien Espero que sí A ver Por acá se pasaba Yo que me acuerde Uy, uy No sé si tenga la hacha Sí, no, no la tengo Tengo la hacha Ahora sí la tengo Con cuidado aquí Con cuidado No hay prisa Hay un poco de prisa Eso sí Hay que tener aquí Muchísimo cuidado Porque el agua Te quema muy, muy feo Ah, mira Es por acá Perfecto, perfecto Perfecto Por aquí yo Brinco por acá No, no Con cuidado ¿Y ahora? Saltamos aquí Con el... ¡Hay bien el dragón! ¡No! ¿Por qué te caes tanto? No puede ser ¡Dragón, déjame ir, por favor! ¡Dragón! ¡Dragón! Déjame ir Déjame Déjame Por aquí es Por aquí No, no No, no, no ¡Saltó, saltó, saltó! ¡No! Puede ser Otra vez he muerto Pero ya llegué más lejos, eh Ya llegué más lejos ¿Saben cuál es el secreto aquí? El secreto es aprenderse Básicamente Eh... El mapa Ya con eso Lo tienes Prácticamente ganado Claro Entrenar, entrenar Practicar Saberte los atajos Saberte todo eso Y en un principio Eh... Te lo podrías pasar Bastante, bastante fácil A ver, a ver Que aquí tenía otros Codméticos Bueno, unos Flash Cod A ver Ya usé estos Estos me imagino que nada más son Fuegos artificiales Sí, en efecto Eh... A ver, a ver ¿Otros? ¿Otros? Que esto yo luego ni me lo pongo a ver Pero es bastante interesante TNT A ver, a ver La TNT A ver si me Si me Si me hace volar ¡No! No me hace volar ¿Es en serio? A ver, a ver ¿Los puedo lanzar? ¡Uh! A ver, a ver ¿Otro? ¡No! No me hace volar A ver, a ver, a ver A ver, aquí tengo otro ¡Oh! ¡El melón! ¡El melón! A ver, el melón ¡Lol! ¡Uh! ¡Ah! Son como bombas Las aviento Me gusta más el de la enderpearl La verdad A ver ¡Ah! Ya no pude Pude ver otro ¡Bueno! ¡Vamos a la última! Ahora sí Ahora sí Es que la verdad Está bastante entretenido Este jueguito A ver, a ver Vamos a ir por acá Perfecto 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 Por acá Por acá No, no, no ¡Uf! Casi me ¡No! Me dio un lagazo Casi me caigo, amigos Con cuidado Ya me sé ahí el truco Aquí ese sujeto salta Y le da así Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos bien Con cuidado Se ve Ah, sí, sí Me recupero la vida Perfecto, eh Hay que tener aquí cuidado Porque el agua quema Ah, no Esto no quema Pues parecía que sí Parecía que sí A ver ¡Quítate! ¡Uf! No, 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 no ¿Por aquí? No, no, no puede ser Vamos por aquí Perfecto ¡No, no! ¡Quítate, por favor! ¡Quítate, por favor! ¡Niña! ¡Niño! ¡Quítate, por favor! No puede ser No me dejaba ver nada Amigos Ah, fue culpa de ella No fue mi culpa Es en serio Se los juro Yo hubiera pasado Se los prometo Pero Ah, no puede ser Es que no me dejaba ver nada Y no veía el borde Mira, te acabas de morir Dios, Dios, Dios Pues bueno, amigos Yo por aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Si es así Regálame un hermoso like Y aparte Este Un, 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 este Un comentario ¿Y esto? ¿Cómo es que funciona? Está horrible este gadget Y pues nada, amigos Yo voy a seguir aquí jugando Un poco más Porque la verdad Es bastante divertido Ah, ok Cancele ¿Qué es esto? Ok No sé, ¿qué es esto? A ver este ¡Oh! Murciélagos Es increíble Este sí me gustó Este sí me gustó A ver, lo quiero sacar ¡Wow! Y pues nada, amigos Yo aquí me despido Espero que les haya gustado Nos estaremos viendo en la próxima ¡Bye! Me gustó, eh Me gustó que hasta voy a jugar otra Pero claro que no No la voy a grabar ¡No! ¡Jo, jo, jo, jo!